Bienvenidos amigos del canal, no sé si conocéis el programa de gente maravillosa de Toño y Moreno Estuvo en Canal Sur en Andalucía durante varios años, la verdad estuvo muy buena acogida Consiste en poner una cámara oculta ante situaciones límite Para que normalmente en un sitio cerrado, ya sea una tienda, un bar o algo así, una terraza Digamos que ponen al límite porque están sentados o están, por ejemplo en esta ocasión Bertin Osborne sentado de al lado de un supuesto acosador, que no lo es, es un actor Que con cámara oculta, digamos, vemos esa situación a ver si alguien salta para ver la reacción Que puede llegar a tener una persona que está viendo algo ajeno a que hay cámara oculta Y está viendo como un jefe sentado en la mesa con su trabajadora, su camarera Que es cubana y le está faltando el respeto, ¿no? Y se pone tanto al límite que Bertin Osborne en varias ocasiones a los amigos con los que está allí sentado Dice, por favor, que como esto sigue así, me levanto Hasta que llega un punto que se cabrea Bertin ante tal situación Le pide que se levante, por favor Y nada más que se levanta, lo agarra y la verdad que la reacción fue increíble Que es un sinvergüenza que le pidiera disculpas a la chica Que así no se le habla a una mujer, tal y cual, en fin, os podéis imaginar, ¿no? Bueno, esto lo que, digamos, quiere dar a demostrar este tipo de experimentos sociales que hace este programa Es a ver cuánta gente se atrevería a, bueno, como ha hecho Bertin, ¿no? Le ha salido de dentro, o sea, él no sabía que había una cámara oculta Le ha salido de dentro defender una causa injusta, ¿no? Y este tipo de programa, o este programa en concreto, Gente Maravillosa Lo que hace luego lleva a la persona al plató Y, bueno, le da una especie de premio y tal, ¿no? En este caso, llevaron a... Igual que anónimos han ido, en este caso lo han hecho con un famoso Que es Bertin Osborne Y allí se ha presentado para ver su propia reacción Y comentarla, ¿no? Bueno, desde aquí, evidentemente, por muchas cosas que haya hecho alguna vez Bertin Osborne, que se le haya criticado Y otras veces, en mi canal, he dicho cosas que me han gustado muchísimo He hablado muchísimo de Mi casa es la tuya De su programa, creo que es un programa que no sé Sinceramente creo que fue porque no supieron encontrar en la última temporada A buenos personajes, pero yo creo que está muy bien pensado ese programa Me encantaba, no sé por qué murió, insisto, creo que fue por eso Más que nada porque la última temporada Los personajes que llevaron no eran de mucho renombre O no eran de mucha actualidad Pero, pero nada, o sea Agradecer a Bertin Osborne que haya tenido esa reacción Porque es la que deberíamos de tener todo ante situaciones injustas Sé que no hay que llegar a las manos Sé que... pero es una situación límite Es decir, estás viendo como un hombre En este caso A una mujer, por ser su jefe La está acosando Y yo creo que la relación de Bertin Es la que deberíamos tener mucho Y yo lo entiendo perfectamente Insisto, no justifico llegar a las manos Pero entiendo que era una situación límite Y por eso se merece el galardón de persona maravillosa Gente maravillosa en el programa de Toño y Moreno Que creo que ahora está en Telemadrid Si no, me corregís en comentarios, ¿vale? Así que nada, lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo